Hola, bienvenidos a RandoTopic, bienvenidos a Nine Dragons Kung Fu Arena. Bienvenidos a este juego inspirado en el mundo de Nine Dragons, ese MMORPG que salió ya hace unos años y que nos traía, digamos, las artes marciales chinas en formato MMORPG, un juego que lleva ya un tiempo con nosotros y que ha tenido una gran base de fans y de jugadores para traerlo hasta nuestros tiempos, ¿no? Pese a su fecha de lanzamiento. Bien, pues ahora nos trae Kung Fu Arena, que es una especie de Battle Royale, ¿de acuerdo? Que normalmente yo no soy muy fan de los Battle Royale, bueno, normalmente no soy fan de los Battle Royale, no me gusta su modo de juego, no me acaba de enganchar ni de divertir como a la gran mayoría de gente, pero sí es cierto que en su momento subí el vídeo del Battle Royale de Apocalipse, la versión Battle Royale de Ashes of Creations, que es ese MMORPG que vendrá en un futuro y que, bueno, promete regenerar un poquito, ¿no?, el género de los MMO. Y cuando lo subí me pareció que el tema de los Battle Royale por separado no me fascinaba, pero dentro de un MMO como parte del sistema de PvP, me explico. Es decir, que tengas el capturar las banderas, que tengas el capturar bases, el conquista, el, no sé, el rey de la colina, diferentes modos de PvP, ¿no?, de Battle Royale, de Battlegrounds, ¿no?, incluir los Battle Royale dentro de ese PvP. Me parecía un paso lógico, ¿no?, y además tiene sentido. Este tipo de juego, este tipo de combate pega mucho con lo que sería un PvP de MMO, ¿no?, un PvP abierto un poco, ¿no?, de todos contra todos. Está bastante relacionado. Y cuando subí este me pareció una idea que podía cuadrar. Y ahora Nine Dragons coge la idea y la vuelve a hacer. Lo que pasa es que sigue haciéndolo fuera del propio juego de Nine Dragons. No sé si su intención es traer solo el Nine Dragons Kung Fu Arena por separado o regenerar su MMO e incluirlo más tarde dentro del mismo MMO. Por lo que sea, como está basado en un MMO y la verdad es que siempre que hay productos relacionados con juegos de este género, pues me interesan, lo vamos a probar. Más allá del sistema, vemos que es muy sencillo. Elegiremos nosotros la zona en la que jugamos, en mi caso, pues Europa. Elegiremos jugar solo o dúo, ¿vale? Y después tenemos los costumes, los trajecitos. Pensad que este juego está en fase anticipada, ¿vale?, y lo tendría que disponer en Steam, sin más, ¿de acuerdo? Porque veréis quizá algunos fallos, algunas imprecisiones de movimiento, pero que este juego está en desarrollo todavía. Aquí tenéis las costumes de trajes, las de espadas, lanzas, o chi, que serían, digamos, las tres armas disponibles ahora mismo, muy relacionadas con el MMO, como decíamos, que es una cosa que me interesaba bastante, que tenía mucha relación con el MMO, porque imaginaos, ¿no?, que sacaron un Battle Royale de World of Warcraft o de Final Fantasy XIV, que si puedo elegir preferiría que fuera dentro del juego. Pues sería interesante, ¿no?, ver al Monk o ver a un Pandarian o ver diferentes personajes, Pandarian Paladin, ¿no?, por decir algo así un poquito más rocambolesco, dentro de Battle Royale, ¿no?, con sus habilidades, con sus árboles, y eso sería interesante, eso estaría guay, eso me parecería chulo. Bueno, pues lo que os decía, ¿no?, pues son skins, skins que se consiguen con moneditas que caen del juego sin más, ¿vale?, pues vale, 12.000 monedas, juego un par de partidas, ¿vale?, ranking, aquí tenemos los rankings de todas las zonas, ¿vale?, aquí en Europa tenemos a Sanskrit, Eternal y Katasha, ¿de acuerdo?, con 41 victorias, ¿verdad?, mi leaderboard, que podemos poner el leaderboard en Europa, que tengo una victoria, tengo jugadas tres partidas, creo que son tres o cuatro partidas, una victoria, el máximo de muerte es dos en esa victoria, después creo que tengo una de media, y el máximo tiempo de sobrevivido nueve minutos y pico, creo, en total unos cuarenta minutos, 1099 de rating, que si vemos, a ver, 1099, no, pero no estaríamos muy abajo, me imagino, 1099, ahí estamos, ¿eh?, ojito. Bueno, tenemos, podemos ver la replay de las cuatro partidas que he jugado, si queremos, las opciones básicas, y nada, pues vamos al lobby y le damos a buscar partidas, que suele tardar entre 30 segundos y dos minutos, me ha tardado a mí, ¿vale?, entre 30 segundos y dos minutos, no suele tardar más, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, al final es paciencia y también es un juego que está ahora en desarrollo, que se está dando a conocer, y que es cierto que, bueno, porque no tiene la base de jugadores de otros Battle Royale. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora cuando lo veáis dentro del juego? Bueno, vamos a encontrar que llevaremos a nuestro personaje, nuestro personaje de Nine Dragons, con sus artes marciales chinas, ¿vale?, con la espada o con la lanza o con el chi, ¿vale?, que será una especie de como de ataques mágicos, unas ondas de energía. Escapes o esquivas hacia adelante, izquierda, derecha o atrás, ¿vale?, que podemos, que eso consumirá una barra de energía, la misma barra de energía que consumiremos al realizar ataques, hay que gestionar esa barra de energía un poquito a lo Dark Souls, ¿no?, gestionar esa barra de energía y ya vamos entrando, y tendremos que ir teniendo cuidado, evidentemente ir por el mapa, looteando las cosas que nos vamos encontrando y equipándonos la mejor versión que tengamos, pues con unos dumplings, que sean las curas y cosas así, y vamos a ir mejorando a nuestro personaje para prepararnos para el combate final, ¿no?, para intentar sobrevivir, para llegar a la zona final, que sería, en este caso, aquí nos deja un movimiento libre mientras se va preparando la partida, mientras todos los jugadores entran, para que veáis un poquito el aspecto visual del juego. No es el aspecto visual que veríamos en Nine Dragons actualmente, es un aspecto renovado, que nos podría dar quizá una pista, ¿no?, quizá esperanzadora pista, de que el juego de Nine Dragons lo renovaran, visualmente, igual como, ¿sabes?, cogiendo esta base de mejoras gráficas, y digo, uy, pues vamos a renovar el MMORPG, maravillosa noticia para nosotros. Y nada, pues veis un poquito, las zonas, se puede entrar en todas las zonas, chafartear, se pueden romper barriles y tal, para coger cosas que hay dentro, desde, bueno, pues equipo, típico equipo de cualquier Battle Royale, que, bueno, pues básicamente es de saquear y prepararte, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer dentro de Kung Fu Arena. Pero bueno, y las opciones son bastante, bastante grandes. Aquí nos dejan elegir cualquiera de los dos continentes y una zona para elegir. Hay que tener cuidado, vamos a coger, por ejemplo, Georgetown. Vamos a pensar que en estos templos de aquí va a aparecer en un momento determinado el altar del dragón, que es donde tenemos que ir para no morir. Vale, y es donde se cerrará el juego. Vamos a ver, vamos a movernos con un poco de premura, para no morir rápido. Con los libritos estos. Vale. Vale. Tenemos la lanza que hemos cogido, que parece un poquito mejor que nuestro equipo, normal. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a cambiar la espada por el Chi. ¿Qué es lo que os decía, no? Energía. Pero vamos a ir a llevar la lanza. ¿Qué cosa es que la alabarda no la ha llevado? No vemos a nadie, hay 30 jugadores, ¿de acuerdo? Nadie ha matado. O no. Si ha matado. 26 si han matado, sí. Damplines para curarnos. No, no, no. Ojalá. Uh, una armadura bien Vamos a presionar la mochila Vale Mejor épica que... Vale Abrimos esto Nos equipamos Chi, chi, no, chi, no, chi, no Bueno, chi blaster sí Vale, para mejorar eso Chi spare Otro de spare Vale Tenemos unas habilidades que vamos... Uh, espérate Que mejoran diferentes cosas, ¿vale? Nos va a dar diferentes habilidades Por ejemplo, tenemos En la Z ¿Ves? La invisibilidad Gastando... Gastando chi o maná o lo que sea Ahora si miramos el mapa Veremos que aquí han aparecido unas doncellas Que estas doncellas lo que único que dan Es como una especie de cajas de loot Y después nosotros pegaríamos ¿Vale? O tendríamos un ataque poderoso O tendríamos ataques especiales Con, por ejemplo, con la Q Y haríamos así, básicamente Aquí hay que tener cuidadito Que ya sabéis cómo va esto Parece que aquí no hay nadie No Esto sí Chi blaster, no Bueno, sí, no, pero Sperse Vale Estoy cambiando la... Espear para ponérmela ahí ¿La otra cómo era? Ah, es igual, ¿no? Vale Simplemente ampliar... Mira, aquí están... Los templos están empujando Una onda de energía maligna Más dumplings, bien Espada Podría cambiar el chi No 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 faltaría que pilláramos Por ejemplo Los knife Estos son los shurikens Vamos a acercarnos aquí a este punto Este punto no, pero por aquí en medio No sabemos dónde va a aparecer el templo del dragón Así que tampoco Solo quedan 20 jugadores Así que, bien Vamos a lanzar poco a poco Bueno, las esquivas Mira Aparece el... Aparece el altar del dragón En 46 segundos Vamos a revisar esta casa A ver un momento Vale, ya aparece el... Aparece ya lo del dragón Vamos a llevarnos también esto Mira, vale Ya tenemos el... Hostia, aparece arriba Me cago No, no, no Hay que correr para arriba, ¿vale, gente? Vale Vale, pues para arriba No es para aquí Compañado Drake Es para allá Y por el camino que no me maten Claro Sería muy interesante A ver No hemos interactuado con ninguna de las damas Pero bueno Nos da igual Pensad que llegará un momento En el que... Llegará un momento en el que De los templos Empezará a salir una especie de onda de fuego Que arrasará con todo el escenario De cada templo, ¿vale? Con lo cual tendremos que ir esquivando los templos Y avanzar hacia allí Así que si avanzamos lo antes posible Es que además está en el punto más lejado de mí El cabrón Podría haber... A poner esponado más cerca Y haber hecho una estrategia más defensiva Pues no El problema de esto Es que nos podemos encontrar con Con cualquier jugador Que esté apurando el loteo O gente que nos haga emboscadas Porque saben que tenemos que ir para allá Y eso puede suceder Vale, para allá Por aquí Vale, ahí está el camino Ya me preocupa más Porque es posible que me encuentre gente por aquí Cada 16 jugadores, ¿eh? Se han pegado bastante candela Y eso puede venirme bien No sé si me viene mejor cruzar por arriba O por aquí Creo que voy a cruzar por aquí Porque arriba hay un templo Y creo que siempre es mejor esquivar el templo Por si llego tarde Por si llego tarde Porque esto... Ahí está Ahí está uno de los puentes Y aquí debería haber otro Ahí está No sé por qué No he saltado bien Yo, ¿eh? O sea, yo no he saltado bien Vale, parece que por aquí no viene nadie Hay que seguir cruzando Por aquí no ha venido nadie Sprint ¿Vale? Están lejos, ¿eh? Están lejos O sea, hay que ir... Hay que darse prisa, ¿eh? Por eso la gente aparece normalmente en zonas centrales Y no se mueve mucho Y si apareces en una zona exterior Pues te arriesgas a que te pase esto Que aparezca en el lado contrario Y ello conlleva que vas a estar más tranquilo al principio Pero después vas a tener que correr para llegar a la zona Eso es así No quiero gastar mucha estamina O maná O chill O lo que queráis Como queráis llamarle Por si me encuentro con algún enemigo Poder luchar con él Porque, claro, dependrá también mi estamina para poder luchar Vale, alguien ha cogido la que había por aquí Aquí vi una dama Esas azules Y alguien la ha cogido Porque una de las cosas que yo creo que bajé Era la música Pero bueno, no sé Que sonaba un poco bajito todo Que yo lo he bajado, ¿eh? Porque estaba muy fuerte Para mi gusto Pero no sé si se escuchará demasiado bajito Pero bueno Vale, ya estamos en otro continente Ahora sí que deberíamos ir Una vez crucemos El último fragmento El último fragmento de acantilado Ya deberíamos enfocarnos un poquito A ir para allá Y allí se montan peleas Muy guays Muy guays Muy guays me refiero a mucha gente Pegándose de palos Y tienes que Si te encuentras con más de uno Intenta ser al que no le peguen los dos Recordemos que tenemos la invisibilidad Mira, ahora empezará a aparecer lava De los centros, ¿vale? En 58 segundos Bueno, no estamos mal de tiempo ¿Veis? Ya salen los puntitos estos de lava Vale, vale Hay que con cuidado porque la gente aquí es muy asquerosa Vale, vamos a ir por aquí Aquí ha muerto alguien, ¿eh? Hostia, qué susto, me he pegado Dios Los dumplings sí me los llevo Aquí a alguien se la han pasado por la piedra Vamos a ir para allá Allá en diagonal Tengo que ir por terreno abierto Mira lo loco Y aún quedan muchos jugadores A ver cómo hacemos esto Puede ser que Bueno, es que Por si no lo he dicho Por si no lo he dicho antes Soy malísimo en el Battle Royale ¿Vale? Y vamos a ver si podemos intentar luchar sin dar asco Acá ha aparecido una mujer Arriba Dentro parece que haya nadie Estamos relativamente cerca ya de la zona de Del altar del dragón Así que También estamos yendo un poco recto Es decir, por las calles principales Arriesgamos a que cualquier Sinvergüenza esté en una piedra de estas Vale 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 A ver Por aquí tampoco hay nadie Parece ser Me inquieta un montón Aquí solo quedan 5 players Se ha hecho una cabecina Estos están en el templo ya Estos están en el templo Y se han empezado a pegar de palos Bueno, yo creo que llego Llego, llego Yo creo que llego Sin demasiado agobio Vamos Vale Yo he visto unas habilidades por ahí al fondo Me ha parecido verla Ahí hay gente tirándose Ah, no Un dragón Hostia, un dragón Esto se podrá subir por aquí Aquí, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Han activado Han activado el El aldar del dragón Y no he llegado a desactivarlo Así que ha ganado El que lo ha activado Y os habéis quedado Sin ver un poco de combate Pero no os preocupéis No os preocupéis ¿Vale? Porque lo que voy a hacer yo Directamente Vamos a hacer Exit Vale Y vamos a hacer una partita En la que nos vamos a pegar Desde el principio ¿Vale? Ya he visto un poco El funcionamiento de la partida Y ahora vamos a entrar Y nos vamos a meter Nos vamos a meter en una partida A ver si podemos tener la suerte Y si no Pongo un trocito De algún reply De otras partidas En las que me haya pegado ¿Vale? Y lo pongo al final Si no, tampoco Intentaré ir a pegarme Desde el principio Desde el primer al segundo Me de ser conservador E intentaría ganar Que me he hecho un rank 2 Por ser conservador Pero tendría que haber llegado antes Y poder desactivar El altar del dragón Porque alguien lo ha activado Y ha ganado antes que yo Maldita sea Yo lo que no sabía Es que perdías sí o sí Si entiabas el altar del dragón Y no llegabas Eso lo desconocía La verdad Pero bueno Hay que aprender cositas nuevas Una cosa que es interesante Que es lo que decía antes Porque Muchos pensáis Que esto no es un MMO Esto es un Battle Royale Es una A mi no me gusta Y tal Pero si pensáis En lo que nos trae Realmente La idea de que los MMOs Hagan su propio Battle Royale No deja de ser Un intento guay Por ejemplo Final Fantasy XIV Hizo lo del Lo del En su PvP Incluyó un PvP Que es como un MOBA Que es como un League of Legends O un Dota 2 Es decir Que tiene un PvP Que hay que acompañar unos minions Que hay que matar a los enemigos rivales Y hay que tirar una especie de nexos Y de inhibidores Para llegar a la base rival Y empujar a los minions A que ganemos la partida Con tres carriles Igual que un MOBA Claro Partiendo de esa base Hostia Si la gran gracia del PvP De los MMOs Es que podéis implementar cualquier sistema Y que puede ser divertido Los sistemas que se han aplicado Históricamente en los shooters Los sistemas que se han aplicado En los MOBAs Ahora en los Battle Royale Cualquier tipo de sistema de PvP Se puede incluir En un MO Y eso es interesante Que las compañías Lo desarrollen Porque al final Te llevas al público De los Battle Royale Que esperan Que quieren un poco más Y la gente De los MMOs Igual hasta aprecian Los Battle Royale Si están dentro Con su personaje Con sus habilidades Igual hasta les gusta El tema este De que sea De que esté implementado Dentro de su MMO favorito Eso estaría bastante guay Y es interesante Y ya sabéis Que cualquier cosa Que sea relacionada Con los MMOs Pues siempre le damos un tiento Y si lo hicimos Con la versión Apocalypse De Ashes of Creations También lo vamos a hacer Con Nine Dragons O sea Aquí favoritismo Los justos y necesarios O sea Ninguno Y además Quiero creer Quiero creer Sinceramente Que esto es una cara Un lavado de cara Que le van a hacer Al Al MMO O que están preparando Un Nine Dragons 2 O algo Y que esto es una premisa Como hicieron Con el Con el Apocalypse Que le han copiado La idea Básicamente A los de Ashes of Creations Sinceramente Creo que Creo que es así Quiero creer Que es así No es que lo sepan Pero bueno Ahora intentaremos Respawnear En una zona Central Por ejemplo Aquí En el Palace Abandonado Que es una zona Neutral Neutral Central Que tiene Ya un Templo De estos Que creo que hay que ir A buscar No sé Ok Ahora los dos para casa. Os robo todo lo que teníais. Es lo que decía, si... Esto, esto hay que cogerlo sí o sí. Esto. Bueno, nos hemos cargado dos ahí de entrada. La gente que se pega muy a lo loco y le da igual todo. Hemos aprovechado que se están pegando ellos para pegarles nosotros. ¡Perfecto! ¡Ey! Una buena lanza de ese señor. Si ellos consideran que el mejor plan es pegarse de palos desde el minuto cero, pues nos aprovecharemos un poco del rollo, ¿no? Tampoco vamos a ser los más tontos del barrio. Mira, esto vamos a cambiarlo por el de rango 3, que me interesa. Y ahora vamos a coger esto y vamos a hacer... Eh... Blaster... Spear... Spear... Esto lo vamos a activar. Esto nos dice que absorta, no tiene nada. Esto es cuando matas a los demás. Te incrementa el HP y el CP. Por haber matado, ¿no? Es como tu recompensa, tu upgrade de level. 560, 420, así sube un poquito más. Si veis, sube la vida y el mana. Perfecto. Cheeblaster. Cheespear. Vale, ya tenemos ese. Sprint. Ok. Necesitamos habilidades, ¿eh? No tenemos habilidades ahora mismo. Vale, por aquí. Ok. Quedan 18 players ya, tío. Es una pasada. La gente va tan a cuchillo desde un minuto cero. ¿Veis? Como no tengo el de sprint, hago el saltito, es la esquiva, no corro. ¿Veis? No tengo la habilidad de sprint. Vamos a hablar con ella. Venga, va. Y después de hablar con ella, nos da objetitos. Uy, una mochila, claro. Ah, que no puedo porque tengo un inventario lleno de basura. Por ejemplo, esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto lo ponemos. Y pillamos esto, claro. Necesitamos lo de la mochila. Ah, porque, ah, no, que tenía el de, el grande. Vale, vale, vale. Perdona, perdona, perdona. Que tenía la grande equipada. Lo suyo sería que nos apartáramos, ¿no? Igual de los templos estos. Tenemos uno, ¿esto qué es? Ah, el esteaz. Esteaz. Perfecto. Sward, 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 nada. ¿Armadura tengo una mejor? No. No tenía armadura, vale. Y Quor. Ah, una poción. Perfecto. Sward, nada. Rank. Ya tengo el de tres. Sward. Y Chiblaster. Igual este me viene bien. Sí, va a ponérselo ahí. Y de Spear, tengo, ya, pero ya tengo equipada una, ¿no? Eh. La misma. Ahora, como estamos en la zona central, debería ser más fácil llegar. Ahí se ve el aura del templo, como se va expandiendo ahí entre los árboles, ¿lo veis? Vale. A ver dónde aparece. Venga, ¿en serio? Vamos corriendo, vamos. Pues nada, me toca volver a correr hacia abajo. Bueno, esta vez hacia abajo, antes era hacia arriba. Pero bueno, ya hemos visto el combate y ahora ya quedamos en el rango que queremos. Ya, al menos, hemos visto gran parte de lo que nos encontraremos en este acceso anticipado de este Battle Royale, que coge el trasfondo, el lore, como lo queráis llamar, de Nine Dragon, ¿no? Ese MMORPG ya anciano, pero que sigue ahí dando pelea, como siempre. ¿Para detectar no es invisible, puede ser? ¿Para detectar no es invisible, puede ser? Vale, vale. A ver. Es una putada, tío. Que parezca siempre tan lejos de mí. Que imagino que aparecerá lejos de cualquier zona muy poblada de jugadores, pero... que siempre me toca a mí estar tan lejos igual hay gente mucho más lejos que yo, pero no lo sé, así que me quejo de mí Vendor Street mira, ahí hay uno mira, ahí hay uno ¡Vamos! 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 Esperar Poción Vale, que me va subiendo la vida poco a poco Un dumpling, por ejemplo Que me la subo así en un fragmentito Ahí estamos Y ya estamos Y seguimos bajando Yo creo que se ha confiado un poco, ¿no? Este chaval Porque hay un momento que se ha quedado ahí como diciendo Pégame que te reviento lo que te queda de vida Y igual te has llevado una sorpresa, amigo Igual te has llevado una sorpresa De que había matado ya un par Y tenía más vida de la que tú creías Titán ¿Veis lo que te decía? Licor, pociones Rompiendo barriles Como hagas eso de tener en cuenta El tema de De los subgrades Piensa que cuanta más mate, más fuerte eres Es un rival más fuerte a batir Así que hay que tener cuidado con eso Pero que después Si tienes mucha vida Si sabes moverte da igual No te tocan al final Si eres muy bueno no te tocan Pero yo he luchado contra gente que no la he tocado De cómo se mueven De la velocidad de las esquivas Solo pegan cuando saben que van a impactar sí o sí No sé, es una cosa muy bestia Esto que realmente que me da Ojo, me inventa la vida Madre mía Los Titan Jim Peach 880 de vida Para que después venga uno Te haga cuatro esquivas Y te lo quite de dos hostias Pero bueno Al menos tengo En vez de dos Serán de tres hostias Ya empieza lo de la lava Nosotros estamos solo un poco lejos Nos han entretenido Pasado por aquí un poquito más Vamos allá Vale Vale, a ver No tengo el de Spring Faltaría uno también de Faltaría también uno de Lanza Cosas buenas Que estamos cerca Cosas malas Que hay dos templos para llegar ahí Y que depende La velocidad que lleguemos Igual no llegamos Nos come la lava antes Nos come la lava Yo lo que no entiendo es Ah, bueno, claro Este es el Cheespring Es este, ¿no? Es el ¿Cómo es? Esto Vale, vale Hostia, que malo vamos a pasar Para llegar ahí Igual no llegamos Vamos a correr Corre, corre Aunque no tengamos Chee Me da igual Corre Vamos, vamos Recopérate Hostia, que justo va a estar esto Creo que no llegamos Vamos a ir por las montañas A ver si podemos cruzar Que no lo tengo muy claro ¿Veis que podemos cruzar por aquí? Me da que no Me da que nos come Nos come La lava No Nos come la lava Corre Corre Es que Necesito ir para abajo Para allá Pero para allá no hay paso Me va a picar al lava Y me va a matar, ¿verdad? Ah No puedo escapar Vamos Yo no lo veo claro por aquí No, aquí no puedo pasar Por aquí sí Buah El camino El camino está allá arriba Aquí abajo no está Vamos a ver si podemos pasar por aquí Vale Parece que hemos esquivado cosas No sé si podemos pasar por aquí Pero parece que hemos esquivado cositas Hostia que igual llegamos Igual llegamos para que nos maten Pero llegamos A ver ¿Dónde están esta gente? Pegadme Hombre, hemos llegado Que ya es algo Uf Que de gente han pegado aquí, ¿no? No tengo Dragón Jade Solo quedamos Otro y yo Que igual Igual gano solo porque No sé ¿Dónde estás, tío? Ahí está Ahí está Uf Uf Que me vean Oh, déjame verán Oh, déjame verán Vamos 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 Rango 1 Sí señor Pues ya está Pues ya está A menos Mira Nos llevamos una victoria Ha valido la pena jugar la segunda partida Pues nada, gente Esto es Kung Fu Arena Esto es Nine Dragons Kung Fu Arena Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que los que os gusten Los Battle Royale Pues decidid enhorabuena Porque ha salido otro Battle Royale Los que no os gusten Los Battle Royale Pero gusten los MMOs Decid enhorabuena Porque salen cositas ¿No? Basadas en los universos Que parecían ya dejados ¿No? Y que sacan cosas Así que hay un equipo ahí Que está trabajando Y que sigue vivo Y que sigue dándole duro A ese MMO ¿No? Ya sea de una manera o de otra Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, gente Adiós